¿Qué es la Federación Misionera de Turismo? Entre todos hemos colaborado para que esto suceda, sucedió en un momento, en una etapa difícil de la situación del turismo en el país, después de julio obviamente se vio mucho repunte, pero por eso la verdad que destaco el trabajo mancomunado con el sector privado que hemos tenido desde el principio de la gestión y que no han sabido entender y que todos pudimos entender realmente que de esta situación teníamos que salir juntos. Así que esta federación se conforma hoy, un día antes del Día Mundial del Turismo y lo importante y el dato, la noticia, digamos que va a ser noticia mañana, pero vamos a adelantarla a ustedes, es que se va a firmar mañana a las 9 de la mañana, firmar el presidente de la Nación, Mauricio Macri, firma el decreto de devolución de liga para los extranjeros. Por lo cual usted está peleando desde hace mucho tiempo, incluso hoy fue tapa de diario. Así es, que venimos nosotros solicitando junto con el gobernador de la provincia, también obviamente todos los ministros de las provincias con países limítrofes veníamos pidiendo esto, el caso de Mendoza, nosotros, Jujuy. Y bueno, esto por fin se ha dado, así que bueno, me parece que es una muy buena noticia y que sirve como parte del paliativo de nuestras asimetrías. Vamos a seguir insistiendo por el ITC, vamos a seguir insistiendo por lo que tiene que ver también con la energía diferenciada. Pero bueno, esto me parece que es una muy buena noticia y como te digo, previo al Día Mundial del Turismo, hoy nos llegó esta información, así que... Más que contento. Más que contento y esto también acompaña la conformación de la Federación Misionera del Turismo. Por otra parte, también vamos a firmar un convenio con el Sindicato de Obras Sanitarias, en el cual van a tener descuento más de los 7.000 empleados que tiene el Sindicato de Obras Sanitarias en toda la zona regional y vamos a ver si podemos después firmarlo a nivel nacional. Así que bueno, también digamos es importante porque fundamentalmente en las temporadas bajas generar masa crítica dentro del turismo, bueno, es una necesidad, ¿no? Y el acompañamiento del empresariado que siempre se recalca y siempre viene bien, por supuesto, para salir adelante. Pero por supuesto, esto se sale juntos y en eso estamos trabajando. Y bueno, nuestro plan de turismo que vamos a presentarlo es un plan de gestión para los próximos 3 años, que tiene los distintos segmentos que vamos a ir articulando con cada uno de los sectores. Vamos a adelantarle algo ahora, después también tenemos reuniones de distintos municipios para ir dándole forma más participativa a este plan de gestión, que va a estar acompañado de una promoción muy fuerte que arranca a partir del mes de octubre, después de la FIT. Vamos a arrancar una promoción muy fuerte online y offline, en donde va a permitir, digamos, visualizar y tener mucha presencia de emisiones en los distintos medios, nacionales, internacionales, mucha presencia también en Internet, hoy el mercado se mueve por Internet, así que creo que no es importante, sino que es necesario estar ahí presente. Y bueno, vamos a estar articulando fuertemente para que el destino de emisiones, para que las cataratas y para que todos nuestros reactivos sean visitados nuevamente en la próxima temporada.